7 de la mañana, 49 minutos, cerramos la información periodístico-deportiva desde el Pacífico Noticias Matinal con una muy grata noticia. Aquí está la patinadora vallecaucana Joana Viveros, que en Birmingham, en desarrollo de los World Games 2022 en patinaje, alcanzó cuatro medallas de oro y una de plata, que la coloca como la deportista, que le ha entregado más oro y le ha entregado mejor dimensión a nuestro país, a nuestra Colombia, en los Juegos World Games. En esta oportunidad, los que se realizaron en Birmingham. Ella es Joana Viveros, la patinadora valle oro puro y baña nuestro deporte de oro y lo hace un departamento invencible. En la prueba de 10.000 metros por eliminación, la deportista selló el primer oro para la delegación colombiana. Así inició su gran cosecha para su palmarés profesional. Las demás medallas doradas llegaron en las pruebas de 1.000 metros por sprint, 10.000 metros por eliminación por puntos y 15.000 metros por eliminación. La medalla de plata la logró en la prueba de 10.000 metros por pista. Todos los rivales llegaron muy bien preparados, opinó que realmente la disputa de medallas fue bastante reñida, entonces cada carrera se ganaba, pero se ganaba con un esfuerzo. Joana se consolida como la patinadora más laureada de la cita orbital y es una de las cartas fuertes del equipo rojiblanco para la defensa de los próximos Juegos Nacionales 2023, con lo alcanzado en los World Plan 2017 y Birmingham 2022, suma un total de cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce. Siempre uno llega con la expectativa de cómo va a llegar el rival, qué tal va a estar, se especula mucho acerca de ello, entonces llegar y obtener ese resultado es muy bueno. La verdad, como te digo, me sorprende, fue un resultado del cual se venía trabajando para poder ganar y obtener algunas medallas, pero no me esperaba obtener tanto. La tabla de medallería de los Juegos Mundiales quedó así, en primer lugar Alemania, 16 oros, 2 platas, 9 bronces, en segundo lugar Hungría, 11 oros, 7 platas y 7 bronces, en tercer lugar Italia, 10 oros, 19 platas, 12 bronces, en cuarto lugar está Colombia, 9 oros, 8 platas y 3 bronces, en quinto lugar Ucrania, 9 oros, 7 platas y 10 bronces. La tabla de medallaía de los Juegos Mundiales quedó así, en tercer lugar.